Muy buenas a todos chicas y chicas y bienvenidos aquí al segundo episodio de este modo carrera manager con el Everton Aquí estamos un día más, segundo día de FIFA 21, segundo día, segundo episodio de el Everton De este modo carrera manager con el Everton al mando de Carlo Ancelotti Vamos allá porque en este episodio se viene mercado de fichajes con algún fichaje Ya sabéis que tenemos pocos fichajes que hacer, realmente necesitamos un defensa central y ya está Realmente podríamos incluso ir a por un lateral izquierdo pero creo que tenemos opciones para la suplencia de Diñe Como ya dijimos a Fabian Delft por ejemplo e incluso podríamos reconvertir a otro jugador Pero creo que como defensa central si que necesitamos alguno, tenemos dos opciones No habéis recomendado alguna más pero bueno os voy a enseñar por aquí Realmente tenemos tres o cuatro pero realmente factibles solo son John Stones y Jean-Claude Todibo Los dos han sonado para el Everton esta temporada Creo que Todibo está sonando últimamente con más fuerza Yo creo que Stones no va a salir finalmente del Manchester City Ahí la diferencia es que John Stones si que tiene la caneta escaneada como veis ahí Y Jean-Claude Todibo no la tiene Una pena pero creo que Todibo sería el más realista y que creo que el que más nos funcionaría El que mejor nos funcionaría Así que creo que iremos a por él Igualmente vamos a primero debutar en la Preve League contra Animal Dimeos El Leeds United Si el Leeds United que por cierto pronto se vendrá modo carrera con el Leeds United Ya veremos si cuando terminemos esta serie con el Everton Cuando terminemos la del FC Barcelona Ya veremos porque de momento estoy esperando a que se cierre el mercado A que hay actualización de plantillas A que esté también el estadio del Leeds United Elan Road Porque de momento no está Entonces es una serie que va a ser muy top Y que realmente tengo muchas ganas de hacerla Entonces quiero que sea perfecta Entonces por eso mismo quiero esperarme a que esté todo actualizado Que esté todo bien Y disfrutar al máximo de ese modo carrera Así que bueno de momento vamos a ir a por este partido Vamos a ver el 11 que sacamos El 11 que sacan ellos también Ya sabéis que conocemos bastante a Leeds United Hicimos una serie muy top en Twitch en FIFA 20 hace unos meses Y fue muy 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 top Nos conocemos a muchos jugadores Sabemos o al menos yo sé los jugadores que han fichado Los conozco más o menos Así que puede ser muy interesante Vamos allá Antes de darle con el partido Os voy a pedir que dejéis vuestro like A todos los nuevos que os suscribáis Que sigáis apoyando la serie y el canal al máximo Como fue el primer episodio Que lo reventasteis a likes y a visitas De momento está siendo muy apodado Y estoy bastante contento Así que espero que siga siendo así Vamos a por el primer partido de temporada Contra Leeds United El 11 que vamos a elegir va a ser este chicos Contra Leeds United de 11 A priori titularísimo El que además está usando más ahora Carlo Ancelotti Voy a poner a Holgate por delante de Jerry Mina Hay que ver quién son los titulares Porque más o menos todos tienen un nivel parecido Y cuando llegue Jean-Claude Todibó También va a estar ahí Así que se tienen que ganar el puesto Obviamente Y yo creo que en caso de que llegue Todibó Como digo aún no está claro Intentaremos su fichaje Pero todavía no está claro Si llega Es que se van a disputar los cuatro Las dos posiciones Y creo que vamos a rotar mucho ahí Así que bueno Dentro de lo que cabe Está bastante bien Por lo demás James por banda derecha Richard Lison y Calvin Lewin Un poco más arriba Pero sí Richard Lison cayendo a banda izquierda Y vemos el 11 Del Leeds United Con Eilin Lane Cooper Cock Que lo han Lo han fichado Esta temporada Lios que va a ser el lateral izquierdo Calvin Phillips obviamente López Ese tal López No sé exactamente quién es No sé si será un fichaje nuevo Tiene que ser un fichaje nuevo Porque no me suena que haya un López No sé realmente cómo se llama Pero bueno Matthias Klick En ese medio centro Un poco Llegando más En punta Hélder Costa Y Jack Hedgson Por bandas Y Rodrigo Moreno En punta A tope Bueno Es un 11 Bastante interesante Y que nos puede poner En apuros Pero creo que Deberíamos de ser Favoritos Pero Cuidado con el Leeds Cuidado con el Leeds Tengo muchas ganas de debutar En Premier Y vamos allá A por el Leeds United Primera jornada De la Premier League Vamos allá Bienvenidos al estadio El Land Road Ya sabemos que no es el Land Road De hecho aquí pone Ace Point Es una pena que todavía no esté Espero que no tarde mucho En meter el estadio De momento no he leído nada De si está confirmado O no En teoría debería estarlo Está Es un equipo de Premier League El Leeds United Ya me extraña que no estuviese En el FIFA anterior Pero bueno Es un estadio mítico Y muy muy top Que necesitamos que esté Para poder disfrutar De ese próximo modo de carrera Con el Leeds United Por cierto Las equipaciones del Leeds United Me parecen preciosas La de esta temporada Pero bueno Estamos hablando más del Leeds Que del Everton Se nota que me gusta bastante El Leeds United Ahí lo está Debut del jugador Maxim López Jugador Que me suena Me suena que viene de Francia No sé exactamente El equipo Del Olimpíada de Marsella Me suena Pero no lo sé seguro Nuevamente va a debutar Vamos allá Debutamos Contra El Leeds United Partido de Premier League Vamos Cuidado Calvin Phillips Madre mía Buen pase Para El de El Costa Cuidado el de El Costa Defende muy bien Que no tire Vale Muy bien Michael King Y va Maxime López Maxime López Va a tirar La mente por el costado Del portero No puede ser Hombre Que lástima ahí Está jugando bien El Leeds United Minuto 21 Se adelanta Maxime López Que debuta Con el Leeds Y nos marca además Lo veis con la carita escaneada Joder interesante Joder interesante Nos marca el primer golito Que pena Y es que Rodrigo Moreno Nos lo ha robado ahí A Coleman Y Coleman se ha quedado Como empanado ahí No sé realmente Que ha hecho Bueno El de El Costa Cuidado Cuidado el de El Costa No te puedo creer Que golazo Le acaba de meter a Kiko Perdón A Pickford El de El Costa Nos mete el segundo Madre mía Cómo está esto Madre mía Cómo está esto chicos Se ve complicado Está jugando muy bien El Leeds United El de El Costa Está haciendo mucho daño Es que Diñe No sé que está Veo a los jugadores Muy fuera de su posición Dentro Déjame Richarlison Que pena Que no lo ha controlado bien Para empalmarla Muy buena recuperación Ahora de Alan James James para Alan De nuevo Alan para Calverle Wynn Calverle Wynn ¿Qué ha hecho? ¿Por qué nos tira? Se le ha ido el control De alguna manera muy extraña Rodrigo Morino El tiro No puedo creer Lo que nos ha hecho Rodrigo Morino Lo que nos acaba de hacer Rodrigo Morino Para martirnos El tercero Del partido Increíble chicos Increíble La verdad Estoy alucinando El partido que está haciendo El Leeds Es que fijaos Fijaos Madre mía Por favor Ahí Muy mal No sé No sé exactamente Creo que era Holgate Creo que era Holgate Rodrigo Morino Tiene otra Rodrigo Morino Es que es increíble Es que como se va Es que eso no lo hace Madre mía Que locura Que locura Que complicado Se nos está dando Este partido El Leeds está Modon5 No sé No sé si es que Uff No sé Pero lo de Rodrigo Morino Increíble Esos recortes Dentro del área Me parece eso Bastante falso Realmente Porque es que prácticamente No te dejan Es increíble Es increíble Harrison Quieren el quinto Quieren el quinto Y lo meten Y For Show Me mete el quinto Pero que pasa Pero que pasa Es alucinante Cinco ocasiones Cinco goles Es que creo que no han fallado Ni una Es que está solo Es que está solo Es que está solo No puede ser Bueno pues pita Al final chicos Cinco cero Nada que comentar La verdad No hemos hecho Nada O sea No hemos podido hacer Nada Increíble El nivel del Leeds United No sé Esto no me convence mucho Porque vaya paliza Nos han metido El mejor del partido De nuestro equipo Ha sido Alan Creo que Alan Es increíble Es un jugadorazo Y que nos va a servir mucho Pero hay que mejorar No sé exactamente Qué ha pasado Pero ha sido una locura Fijaos en este gol Del Costa Picadita Venga Qué locura Bueno pues se viene Siguiente partido Contra el Arsenal Directamente Directamente Iba a fichar a Todibo Ahora O al menos a intentarlo Y finalmente No me he quedado con mal sabor de boca Contra ese Leeds United Imparable Cinco cero Nos han metido en el primer partido O sea Alucinante Vamos a por el Arsenal A intentar Mejorar esto Cambiar esta dinámica Mala Con la que hemos empezado Y este es el once Inicial Vuelve Jerry Mina A la titularidad John Joe Kenny De lateral derecho Pero por lo demás Arriba Es todo exactamente igual Solo he cambiado un poco Las posiciones A James lo he metido Más en el centro Un poco más de medio centro ofensivo A Jerry Charlison Lo he metido también Más al centro Como segunda punta Jugamos un poco más Sin bandas Diríamos Pero es que realmente No me No me convence Como O al menos No me ha convencido El partido contra el Leeds United Vamos a probar así E iremos Probando Y cambiando cosillas Hasta que Consigamos algo Que nos vaya bien El Arsenal Va a salir con La Cassetti William por banda Derecha Ceballos y Torreira Con defensa De 3 De Yerín Colasina Chiquim Pembe Que lo ha fichado David Luiz Y Gabriel Magaláes Que es el Fichaje Que Bueno El fichaje Que ha hecho En la vida real También Así que Interesante Vamos a ver Va a ser difícil Esa Esa delantera Del Arsenal Partido todavía más complicado Que el de antes contra el Leeds Pero vamos a intentar Hacerlo mejor Venga Bienvenidos Recibimos al Goodinson Park Recibimos Aquí al Arsenal En nuestro estadio Goodinson Park Primera vez que vemos Goodinson Park Aquí en FIFA 21 Partidazo que se viene Ahí vemos El balón oficial De la Premier League Y partido interesante Muy complicado Tengo un mal sabor de boca Pero vamos A intentar Mejorar Esto Vamos Sin ventilación A por el Arsenal Centro Madre mía Empezamos bien Pero que pasa Que hace la defensa Lo habéis visto Primera jugada Del Arsenal Remata No sé de qué manera William Es decir Que primero Que por banda derecha Ha tenido que ir André Gómez Como un loco A pararlo Porque Digny No estaba en su posición Luego William Remata de una manera Y aún llega La cassette Es que fijaos Está solo William No sé cómo puede rematar ahí Y luego la cassette También está solo ahí Es que no puede ser Hombre James aquí Buscando Calvin Lewin Vamos Calvin Lewin Te la llevas Recorte Calvin Lewin Atrás André Gómez André Gómez Aquí para Ducuré Ducuré Muy buena Para John Joe Kenny John Joe Kenny John Joe Kenny John Joe Kenny El tiro Qué malo El tiro Penalti Penalti a favor Vamos hombre Vamos que se puede Venga Vamos a luchar por este partido Penalti para Para el Everton Lo provoca John Joe Kenny Vamos hombre Ahí va Richarlison Richarlison la va a pegar En la vida real También tira él los penaltis Marcó el otro día Penalti con el Everton Penalti Golito de Richarlison Empatamos a uno El Arsenal Vamos que se puede Hombre Venga vamos a luchar por el partido Cambios Cambios Entra Moise King Y entra Lucas Paqueta Que debuta con el Everton Sale en André Gómez Y Calvin Lewin Vamos venga Confiamos Mira Moise King Mira cómo entra James Mira cómo entra James Recorte el tiro Que pena Que bien David Luiz Que complicado es No madre mía Cómo encuentra espacios Opame ya Pickford Vale menos mal Casi se la come Pickford Y Charlison Para James James aquí para Ducure Ducure para Moise King Mira Moise King Mira Moise King La tienes Moise King Moise King Moise King Gol 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 Vámonos Vámonos 2 a 1 del marcador Remontada Remontada del Everton Y podemos conseguir Nuestra primera victoria Vamos hombre Grande Moise King Cómo ha subido ahí Muy bien Muy bien Muy buena jugada Muy buen contraataque Ducure para Moise King Se queda solo Y golito Vamos Última jugada Última jugada Del Arsenal Venga venga Aguantamos Aguantamos Que no centre Que no centre Muy bien John Jokeni Lo vuelve a tener Kolasinac Cuidado Ozil Ha salido Zil Ha salido Zil El centro Consiguió el centro La casa y fuera Ganamos el partido 2 a 1 3 puntos Que le sacamos al Arsenal Vamos hombre Vamos Hemos conseguido mejorar Hemos conseguido mejorar un poco Creo que Tenemos que mejorar más Porque el 2 a 1 Está ahí No sabría deciros Si es justo o no Pero bueno La cuestión es que Hemos marcado 2 goles El Arsenal nos ha marcado 1 Y ganamos 3 puntos Y vamos allá Vamos a negociar Por Jean-Claude Todibó El defensa central francés Procedente del Arsenal Si traemos a Todibó Ya estaría André Gómez Estaría Dini Estaría Jerry Min A procedentes Del Barcelona Y ahora sería Todibó Vamos a empezar Ofreciéndole 10 millones A ver que dicen En la vida real No se el Barcelona Cuanto puede llegar a sacar Yo creo que 10-15 Como mucho No creo que saque más Aunque bueno Me parece que es un jugador Que promete bastante Y que no sé si habría que darle la oportunidad Pero al menos venderlo por tan poco Yo creo que no En fin Quieren Vale Quieren 11 millones 2,5 Y cláusula de reventa De 7% Vale Yo creo que vamos a A proponer nueva cantidad Le voy a bajar a 10,5 Y la cláusula se la dejo Yo creo que van a aceptar así Eh Correcto Acorda Tenemos un trato Así que me parece un precio Perfecto Para Jean-Claude Todibó Que vamos a negociar ahora con él Pero yo creo que no va a haber ningún problema Para que acepte el contrato Que le propongamos Y ahí tenemos A Todibó Fichado Acepta nuestra oferta de contrato 51 Eh 51.000 euros semanales Prima de contrato 450.000 Bueno Eh Quizá podríamos haberle bajado un poquito Eso De la acción de contrato 4 años Relevancia Rotación Y sin cláusula de rescisión Porque aquí en la premia Ya sabéis que no hay cláusulas de rescisión Así que Me parece un buen fichaje Y Bueno Yo diría que ahora mismo La plantilla está completa Hay que avanzar hasta el final del mercado Obviamente No sé exactamente El próximo partido Contra Contra quién es Vamos a verlo Contra el Fulham Eh Fulham en liga Vale eh Rival asequible Que podríamos ganarle perfectamente Así que vamos a ir A por el partido Y a jugarlo Y ganarlo Hombre Bueno 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 El Real Madrid Se quiere llevar a Lucas Diñe Me sorprende Porque realmente Teniendo a Marcelo y a Mendy No sé para qué No sé para qué lo quiere Realmente Pero no lo vamos a aceptar Es un jugador clave En ese lateral izquierdo De los mejores lateralis izquierdos Del mundo Podríamos decir Entre los 5 o 6 mejores del mundo Podría estar perfectamente Creo yo Lucas Diñe Y vamos a rechazar Sinceramente Vamos a rechazarlo Porque Porque no Tiene que ser clave En nuestro equipo Y no necesitamos ahora mismo el dinero Ya la temporada que viene Ya veremos Visitamos ahora Craven Cottage Madre mía El estadio este es increíble Algún día tengo que ir A este estadio A Craven Cottage Increíble eh Bueno jugamos Con este 11 Que estáis viendo ahora mismo Espera eh Si creo que lo estáis viendo bien Pero igualmente os voy a poner La cámara aquí Para que lo veáis Todo mejor Richardson Michael King Moise King Perdón Siempre me confundo con Michael King Y Moise King James Rodríguez Tom Davis iba a ser titular En vez de André Gómez André Gómez No sé No me ha terminado de convencer mucho Estos últimos partidos Así que vamos a probar Con Tom Davis Lucas Paqueta Cuando jugaba antes Lo he hecho bastante bien Así que tenemos La verdad que Bastantes jugadores Ahí en el centro del campo Para rotar Ducure me gusta Me gusta bastante Ducure John Joe Kenny Le vamos a seguir dando La oportunidad como titular Jerry Mina y Michael King Creo que son Los dos mejores Aunque hay que probar A Todibo eh Jerry Mina me ha gustado mucho antes Vamos allá Contra este Fulham Que no sé yo Si tiene Un nivel suficiente Como para mantenerse En Premier Esta temporada Yo creo que somos favoritos Vamos a intentar hacerlo bien Como antes Contra el Arsenal Y ganar el partido Bienvenidos chicos A Craven Cottage Brutal Brutal Estadio No sé si está actualizado Que yo creo que no debe estar actualizado Porque creo que han hecho una reforma O están haciéndola No sé si ya la han terminado En alguna En una grada Pero Pero bueno No creo que está actualizado Pero fijaos Que bonito estadio Con esos edificios Ahí al lado Esa grada tan chula Que tiene En fin Muy muy bonita Al lado Encima del río Muy interesante Vamos allá A darle Es que fijaos Es que es muy bonito De ver Es muy bonito De ver Vamos a por ellos Venga va Si más de acción Vamos a concentrarnos En el partido Pero con Ketny No puede Mitrovic Vale bien 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 No 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 Que pase lo ha hecho P4 se la encuentra Bien menos mal Aguantamos Ducure para Haaland Haaland para Moisekin Moisekin la tienes La de antes Golazo de Moisekin La ha tenido Como antes Ha sido muy parecido Al gol Muy bien Moisekin Me está gustando mucho Ojo Que no le robe La titularidad A Calvert-Lewin Al menos en este partido Se ha ganado La titularidad Porque Por el gol de antes Que nos ha dado la victoria Y de momento Consigue otro golito Muy bien Desmarcándose Ahí Hacia la banda derecha Me gusta Me gusta Me gusta La asistencia De Alan Y muy buena Deficción De Moisekin Mira Richard Lisson Richard Lisson Para Diñe Nos fraga el juego Diñe Vamos sigue Diñe Sigue Diñe El pase Que pena Que pena Porque Moisekin Estaba solo Que buena James Moise Moisekin Ahí está El pase Para Tom Davis Entra Tom Davis Tom Davis Tom Davis Golito de Tom Davis Me está gustando Mucho este partido Vámonos Vámonos equipo Vámonos equipo Le han hecho falta James Igualmente Muy bien Moisekin Que se lleva Ahora una asistencia Muy buen golito De Tom Davis Vamos hombre Se puede Última de la jugada Del partido Y si no centran Yo creo que va a pitar Va a pitar Creo yo Va a centrar Últimamente Pero ya No se va a pitar La terminar El mercado De fichajes En principio No va a haber Ninguna incorporación Más Quizás alguna venta O alguna cesión De menor importancia Pero en principio Esta estaría La plantilla cerrada Hasta al menos invierno Ya veremos en invierno Si hacemos algún cambio Que posiblemente sí Pero bueno Aquí está la clasificación Después de tres jornadas Hay algunos Algunos Perdón Algunos equipos Que solo han jugado dos Como veis El Tottenham O los Wolves Por ejemplo Pero no estamos Nada mal Perdimos el primer partido Contra el Leeds Que por cierto Ahora mismo va líder Un recién ascendido Como Leeds Va líder Es que tiene Muy buen equipo Y puede Hacer una muy buena Premier League Incluso meterse en Europa Creo yo Que podría Conseguirlo Vamos que el Arsenal Por ejemplo La verdad es que ha perdido Contra nosotros Pues no ha empezado muy bien El Chelsea parece que tampoco Y ojo El Manchester United El Manchester United Ha empatado dos Y ha perdido uno Y está también Bastante Madre mía Y el Liverpool No me había fijado Con el Liverpool Madre mía El Liverpool Ha perdido dos Y ha empatado uno Increíble Creo que ya ha perdido Más puntos Que en la temporada pasada En toda la temporada pasada Quiero decir En fin Bueno Curioso Curioso inicio De la Premier League Espero que no esté Tan O sea Espero que sea bastante realista El tema de la clasificación Y tal Yo creo que Es pura casualidad El tema del Liverpool Y del Manchester United No creo que esté Bugueado Espero Espero que esté Todo más o menos Bien realista Que no sea una locura De tener 100 puntos Los 2 o 3 de arriba Y los de abajo Tengan 15 De 20 como mucho Pero bueno Que sea bastante realista Que esté bastante compensado Y que no sea siempre Lo mismo Que vaya variando un poco También Es lo que me gustaría Vamos a ver Cómo se da Bueno Cómo se dan Los episodios Más adelante Y cómo va evolucionando El tema de la Premier League Despedimos el episodio Por aquí Espero que os haya gustado Creo que ha sido brutal Con fichaje Con el segundo fichaje Diríamos Porque el primero Lo podríamos considerar A Lucas Paquetá Que llegó en el primer episodio Tras ese intercambio Con Baman El segundo fichaje Es Jean-Claude Thaudibault El francés Del FC Barcelona Creo que es un buen fichaje Hemos tenido a Moise King Ahí marcando Los Bueno Los dos goles De la victoria Podríamos decir Aunque bueno En este ha sido Un poco más Tranquilo El El resultado Ha marcado Tom Davis también Pero muy interesante El tema de Moise King El rendimiento Que de momento Ha dado Vamos a ver Si le disputan La titularidad A Calvert-Leuwin Como digo Espero que os haya gustado Espero que os creéis vuestro like Y os suscribáis Todos los nuevos Para seguir apoyando La serie El canal Los vídeos Todo Me podéis seguir En mis redes sociales Y en Twitch Lo tenéis en la descripción Nosotros nos vemos En el siguiente episodio Que solamente sea mañana En caso de que haya Bastante apoyo Muchas gracias Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!